Benjamín escribe en una libreta. El 21 de junio de 1974 fue el último día que Ricardo Morales desayunó con Liliana Colotto. Y durante el resto de su vida recordó cada detalle de esa mañana. Planearon sus primeras vacaciones. Tomaron té con limón debido a su persistente tos, que él endulzó con ese terreno y medio de azúcar, según su costumbre. Imágenes de Liliana y su esposo desayunando. Recordaría para siempre ese dulce de grosella con frutas de verdad que nunca más probó. Las florcitas estampadas en su camisón. Y sobre todo, su sonrisa. Ella sonreía. Esa sonrisa recién amanecida, que se fundía con un rayo de sol que caía sobre su mejilla izquierda. ¿Y qué? Benjamín hace un bollo con la nota.